Los personajes que escuchará a continuación fueron extraídos de hechos reales. Cualquier similitud con su realidad es pura coincidencia. Amor, ya puse la mesa. Vos poné la radio, dale. Que arranca sin subtítulos. Gordo, vamos al cine. A ver qué. Y qué sé yo, poné sin subtítulos y nos fijamos. ¡Hey, Jorge! ¡Jorjito, dale! ¡Jorjito, salí del baño que viene sin subtítulos! ¡Apúrate! A ver, hagan silencio que larga sin subtítulos. Le rogamos a la audiencia que apague su celular. Que apaga, apaga el celular, dale, apagalo. El programa está a punto de comenzar. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esto que se llama sin subtítulos. Estos que hablamos somos Matías y somos Catriel. Yo soy una persona que se cuestiona, que se cuestiona mucho los tags. Es que estaba pensando, ¿viste? Es que estaba pensando. Estaba pensando. Yo estaba pensando. Yo te hago esta pregunta. Si yo te pregunto, porque viste las preguntas esas que me hago siempre existenciales, ¿cuánto tiempo tengo que dedicarle a los abdominales para tener los abdominales como el de 300? Juan Feliz te hacen las notificaciones de Facebook a vos. Están. Los Pinchas Roma. Los Robabuelos. Los Cerrachorros. La Banda de la Cheta. Ajá. ¿Alguno más se te ocurre? Está bueno porque la memoria te falla. Parece que lo estás leyendo, pero no. Mediodía, dale. Sí, mediodía porque es el día más caluroso del día, básicamente. Estás hermoso hoy. Edad justa parece la casa de los padres. Desarrolle. ¿Alguna vez alguna persona que jugó un partido de fútbol, si se tomó una bebida, una gatorade, se sintió aliviado, se sintió recuperado? ¿Cuál es la forma que tenés para presentarte? ¿Qué cosa merece un día festivo? ¿Por qué no empezamos a blanquear ciertas cosas idiomáticas? A los chinos se les dicen amarillos, ¿no? ¿Por qué tenés estos interrogantes que a mí me resultan otros interrogantes sobre cómo se te ocurren estos interrogantes? O sea que en tus interrogantes ya está el germen de mis interrogantes. Ahí va. Usted dirá, ¿qué carajo es eso? No, solo no. Bueno, yo me clavé una crudo antes de empezar el programa. Muy rico. Mucha sed. Muy rico. Así que voy a tomar mucha agua durante el programa. ¿A dónde vas? Se pregunta uno. Se pregunta, ¿no? Pregúntale a nosotros si saben nuestros nombres. Se lo podés preguntar también. ¿Saben nuestros nombres? A ver cómo nos llamamos. A ver cómo. El narizón y el gil que se deja crecer la barba. Debe tener una grasa en el pelo. ¿Sí? Porque se mandan los dedos todo el tiempo. Comendrían muy masculinos. Sí. Sí, pero tenemos... Esto tenemos, ¿no? Pero me gustaría que tenga tan poco... Tan menos espectadores. Estoy hablando bastante mal. Pero tengo un poco de catarro. ¿No? Un poquito. Tenemos información. Pero quiere que antes... No, ¿cómo quiero? No, no. Me parece mejor lo de la info. ¿Qué te gusta que entre primero? Y que después juega Ucinery, tal vez. Puede ser, de alguna manera. Un turno de dos horas metés, ¿no? Con Batman. Sí, Eduardo dice que sí. Uno le dice al otro, ¿sabes que vi a Cachita, la hija de Rosita? La señora le dice, ¿ah, sí? ¿Dónde la viste? El señor le dice, hoy la vi. ¿Y cuándo fue esto? En lo del almacenero. Usted le dirá, ¿a dónde va el boludo este? No, no. Bueno, para meterle... Suspenso. Escándalo, suspenso. Sí. Tenemos a Little Light. Little Light, Lucy Foro. Muy buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Otra... San, san, san. Aparición. Estás en el baño y se te aparece. Bueno, otra película. Es hermosa. Lilo cuando se ríe, la verdad. Me siento como que es gracioso mi chiste. Eso me hace muy bien. Voy a dejar la terapia y voy a empezar con boli. Te quería dar un fuerte abrazo. Sí. Pero... La noche la llena. La noche la llena. Atención. Ahí vamos. Ahí está, esa risa hermosa que tiene. Boludo. Es psicológico, la gente escucha risa y se ríe. Claro, ¿no? Río, hasta raza. Claro. No entendí. No entendí por qué me hago preguntas tan pelotudas. Yo creo que... Las mejores preguntas son las más pelotudas. Último programa del año, 2209. Las taquillas hoy arrancan temprano. Número uno... El video de Flor Peña. Se llama... Enzanguchando a Pinocho. Sí, sí, sí. Me dijeron a mí. Igual, vos tenés alguna pregunta para hacer hoy? Porque escuchamos como... No, no, no. Hoy ya estoy... Opa. Ahí está. Pero no gritan el video. No fui, le digo. Bueno. ¿Por qué? ¿Cómo sabés? No sé, no... Es como una respiración profunda lo que se está escuchando. Sí, no sé qué es eso. Bueno, no. Sí. Yo no tengo ninguna pregunta porque ya me agoté. Ya hicimos varios. Las preguntas existenciales dejaron de ser parte de mi vida. Ahora no leo, no hago nada. No, no. No, estoy desocupado. Bueno. Pero 2209 con 20 grados, 20 grados 8, hemos pasado las navidades ya, viene el año nuevo. Las navidades, digo, porque vos pasas una navidad, ella pasó una navidad, yo pasé una navidad. Superamos el fin del mundo, chicos, también. Ah, super. Pero el fin del mundo... Nunca llegó, se pospuso, no sabemos muy bien qué pasó. Bueno. Se reprogramó como el 7D, viste que el 7D en final no hubo. Se patea siempre para adelante y después no hubo nunca. Capaz hubo una medida cautelar. Tal vez. De un gobierno para el fin del mundo. Ahora, los fanáticos de Dragon Ball Z dicen que Goku nos revivió con las esferas del dragón. ¿Quién dice eso? Los fanáticos de Dragon Ball Z. Qué lindo que es. ¿Y dónde se juntan? ¿Qué hacen? Aparte de... Sí, bueno. No sé, pero cuando yo me canse de todo me voy a ir a buscar las esferas del dragón. ¿Y dónde las vas a juntar? No sé, yo las voy a ir a buscar, chicos. ¿Por dónde vas a arrancar? Tenés que buscar un radar. Voy a mirar Dragon Ball Z y arranco. Es más, mirarlo si querés, pero... Pero vas a arrancar con la nube voladora por ahí. La famosa nube, una palabra muy mencionada en estos días también porque los videos, de estos que estamos viendo de arte... Culinario. De arte culinario, ¿no? De videos arte, ¿no? Donde se ve el cuerpo desnudo. El cuerpo humano. El cuerpo desnudo. El cuerpo humano es algo hermoso. Anatomía. Sobre todo el de... Homero Simpson. Sobre todo el de Coso. ¿Quién Coso, no? El de Florencia Peña. Bueno. Le mandamos un saludo. Debe estar muy contenta viendo la tele ahora, que todo el mundo habla de ella. La de ella está pasando muy bien los hijos, imagino, en este momento, ¿no? El ex marido también, seguro. La vida de tu mujer. Lindo lo que hacés. Lindo lo que hacés. Con razón tocas hacia el bajo. Pero, ¿es con el ex marido o es con otro? No, no. Es el ex marido con el hijo de Kirchner, dicen. Bueno. También una de las teorías del video era que se la estaba tirando la tripa a Kirchner. Bueno. Bueno. ¿Qué es lo que estás diciendo de eso? Fuimos muy explícitos. Nos estamos riendo mucho. Sí. 2211, esto se llama sin subtítulos. Usted puede comunicarse por teléfono al 4635739146357391. El mail es sin subtítulos, arrobafrecuenciacero.com.ar. ¿También querés mandar un Twitter? Bueno. Metés ahí, arroba sin sub radio, espacio, y ahí metés. Punchance en todos a la casa de Catriel. Facebook es sin subtítulos, lo buscan también ahí por Facebook. ¿Qué más tendría que decir? No, el blog. El blog. Ah, sin subtítulos, radio.wordpress.com. Sin subtítulos, radio.wordpress.com. Esta semana que se han actualizado las noticias. Están los estrenos, hay noticias, parece que viene Walking Dead. Entre, claro, entre ellos se viene Walking... Walking Dead. Walking Dead, que es una que van a hacer acá en Matanza. Con unos zombies. Walking Dead. Que están en una unidad básica peronista. Sí. En los Walking Dead. Aguantando. Están ahí con un cuadro de Eva y el general. Después están las mejores películas del año, las 25 películas, ¿no? Las 25 películas del año a tener en cuenta. A tener en cuenta. Para el año que viene. 2013, ¿no? Que están ahí, fechas de estreno. Hay una película de Seth Roger con... Con Barbra Streisand. Con Barbra Streisand, eso es de la semana pasada. Y se viene Scary Movie 5. Usted dice, guay. Ahí está el tráiler. O hay un videíto ahí en el... Que está Charlie Sheen. ¿Por qué somos tan poco originales? O sea, Scary Movie 3, 4... El mundo, no sé, la gente. ¿Por qué tiene que venir las 5 de Scary Movie? Sí, vemos acá en el video que está Charlie Sheen con Lindsay Lohan en la cama. Sí, y va a estar también Ashley Tisdale, que es la chica rubia de High School Musical. De eso vos, Lito, tenés información, ¿no? Sí, tengo información de básicamente lo que dijimos con Charlie Sheen, la peli. Y bueno, y después esta chica que parece que ha saltado de lo que es la comedia musical para adolescentes a algo un poco más... Esa de High School Musical, ¿no? Sí, es la de High School Musical. La chica que su nariz cambió... Rotundamente. Rotundamente. De tamaño. ¿Qué pasó ahí? Hubo una operation. Una operation. Con Lindsay van a ser las protagonistas del film. Y bueno, Charlie Sheen va a volver a tener su personaje original de las entregas anteriores. La peli va a estar dirigida por David Zucker y... Que se encargó de la tercera... Tercera y la cuarta entrega y la película va a llegar el 19 de abril del 2013 a todos los cines. Desesperados podría verlas. Sí, ya estamos haciendo cola. La tercera es la de señales, pero la cuarta no sé cuál es. No recuerdo ya. No estaría recordando. ¿Recuerdo la dos? Hay uno, la de mi gérmenes, recordamos todos. ¿La de cuál? La que aparece el señor con la mano rara y mete la mano en el pastel y dice mis gérmenes. Hay una parte en la dos que imitan a una policía de Nike que todos bailaban y es muy gracioso como un wein paralítico bailando hip hop con la cabeza en el piso girando en silla de ruedas. ¡Belleza, nene, belleza! No, el Bambi no anda anda por ahí, Edgardo. Estás muy confundido si me estás así. Yo le quería contar que al final Infancia Clandestina quedó afuera de los ojos. Sí, 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 estuvo preseleccionada la película esta de Natalia Oreguero y Ernesto Alterio, dirigida, discúlpeme que tengo... Terecatarex. Sí, por Benjamín Ávila que estuvo un montón, digamos, de repercusión. Sí, dio vuelta por varios canales él también. Y de propaganda fue como una especie también, ¿no? Se impulsó desde el gobierno, vamos a decirlo lice y llanamente para no dar vuelta. Exactamente, entonces no está preseleccionada. La que sí está preseleccionada, o sea, la que sí es no. Una película que se llama no, una película chilena de Pablo Larraín que es protagonizada por el ex de Liro, Galicia Bernal. ¿Por qué no le diste más bola, Liro? No, era muy posesivo, era muy posesivo. Y bueno, parece que con Dolores le funcionó mejor. Qué raro, con Dolores. Y es la única de las nueve finalistas que se hablaba en castellano porque después tenemos películas de Canadá, Dinamarca, Islandia, Noruega, Rumania y Suiza. Bueno. No, te digo, ahora el 10 de enero van a decir las cinco preseleccionadas, digamos. No sería una terna, ¿cómo sería una terna de cinco? Qué interna, ponele. Qué interna. Qué interna, ¿no? El PJ. Sí, qué interna el PJ. Pero entonces, o sea, Benjamín Ávila. Benjamín Ávila que es el director. La película Infancia en clandestina quedó afuera de la preselección. Exacto. Hubo una pre-pre, después vino la pre y quedó afuera y ahora viene, digamos, las cinco que quedan para... Quizás tiene también algo que ver con que la última película argentina que ganó un Oscar trataba sobre el mismo tema, entonces por ahí se volvería algo repetitivo, volver a llevar. Bueno, de hecho la película, no, la película chilena habla de cuando Pinochet tuvo que abandonar, digamos, del plebiscito de 1988 que le puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet, digamos. En eso se centra la película, es bastante política de alguna manera también, ¿no? Y habla de dictaduras y de cómo la historia se repite en todos nuestros hermanos latinoamericanos. Este año hubo 120 estrenos nacionales. Sin embargo, los estrenos nacionales siguen perdiendo lo que es esa batalla contra los tanques norteamericanos y las entradas siguen solo el 10% del público vecino nacional. Hoy justo salió una nota en Página 12 de que incluso disminuyó la cantidad de espectadores con respecto a años anteriores. Es muy poco el 10%. Es muy poco. Sin embargo, Argentina, a pesar de la cantidad de espectadores que van a Argentina, sigue siendo uno de los mayores productores audiovisuales de películas. Este año se estrenaron 120 películas, que es un número bastante importante. Creo que Argentina es el mayor, bueno, no sé si es el mayor productor, pero es uno de los mayores productores... De Latinoamérica. De Latinoamérica de películas, siempre apoyadas, no todos, por el Inca. Hay un circuito alternativo bastante importante, pero que no llega a lo que es los cines comerciales. Siempre estamos hablando de los que se estrenaron a nivel comercial. Los que se estrenaron en las cadenas... Height. Toys. Toys, perdón. Vilaje. Cine Park. Villa. Cine Park, por ejemplo. Y para... Lo que vamos a hacer es... Ahora vamos a hablar un poco de las películas que se van a estrenar el año que viene. Y para eso tenemos a Juan Pablo Ruso, que es el director del portal EscribiendoCine.com. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, chicos. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Nos escuchás bien? Perfecto. ¿Ustedes? Perfecto. Perfecto. Se escucha bien. Uno de los estrenos que se viene el año pasado, que yo quiero arrancar con esto, sé que me voy a hacer... Voy a ser insultado, claramente, pero es Graduados la película. Graduados es una serie que terminó la semana pasada y se viene la película. Tremendo. No sé si podés profundizar un poco más sobre esto, si es verdad, es mentira... Sí, mucho no se sabe todavía sobre, bueno, el elenco confirmado ni quién la va a dirigir, pero bueno, hay fuertes versiones, inclusive hasta la fecha de estreno como confirmada, que va a ser en agosto, que se va a frenar Graduados la película, va a ser como, digamos, una versión más agotada, lo que es el programa que utilizan, y seguramente como pasa con todas las series que son llevadas al cine, tomarán un momento de historia para contar en dos horas un pedacito pequeño de lo que le pasó a todos esos chicos durante, bueno, la época en que están viviendo ahora. Claro. Hay un par de cosas a destacar en la nota que escribiste en EscribiendoCine.com sobre el cine argentino 2013. Sería la superposición de películas que hubo durante el 2012. Por ejemplo, se estrenó, o sea, se estrenaron películas, Grandes Tanques Argentinos, lo que se podría llamar Grandes Tanques Argentinos, que generalmente están protagonizados por Darín, y se superponen. Eso es algo que también siempre marcamos acá. En realidad no se superponen la misma semana, sino que con una o dos semanas de diferencia. Y eso ya las mata entre sí. O sea, ¿podrías dar algún ejemplo? De lo que va a pasar el año que viene, o de lo que pasó este año. Sí, bueno, normalmente salen, hubo semanas acá que hubo 6, 7, hasta 8 estrenos nacionales, y es como mucho para una sola semana, sobre todo, si por ahí tienen que competir con tanques internacionales, con películas de afuera, o inclusive hasta con películas fuertes argentinas. No hay tanto público para dar cine argentino, y también pasa que muchas veces, muchas de las películas que se estrenan no tienen difusión, y la gente no se entera de lo que está pasando. Si las películas no tienen el apoyo de un canal de televisión, o de un multimedia importante, normalmente pasan desaparecidas. Claro, ahí está. A las películas, sí. Ahí está la clave, el canal de televisión como apoyo. Ahora la ley de medios, que es una de las cosas que no se está cumpliendo, es que tienen que comprar parte de las... O sea, tienen que como preproducir las películas, como comprar parte de las películas y apoyarlas económicamente, y luego se da... Y de difusión, fundamentalmente la difusión. Que no se da también, y muchas veces se estrenan 5 o 6 películas argentinas, que son películas muy chiquitas, muy chiquitas, y uno se pregunta a veces por qué se estrenan en cine comercial, y se terminan matando entre ellas, matando entre sí, porque tienen poca difusión, son muy chiquitas, y no llegan a nada. O sea, ¿vos por qué crees que pasa eso? ¿Por qué se juntan, si están mal administradas, no tienen una buena prensa? Primero, no hay un calendario de sobrescenos de cines de películas argentinas, como establecido, que ya no hubo como una intención delinca de hacerlo, de no superponer películas en la misma semana, por lo menos no superponer en exceso, con la producción de cine argentino que hay, obviamente siempre debe haber superposiciones, pero, primero, no tiene que ver con eso, después como que, digamos, hay como un régimen de películas que hay que estrenar antes del fin de año, porque una cuestión de cobro del subsidio, entonces llega septiembre, y salen todas las películas juntas a querer estrenar, y pasa lo que es hasta siempre, que así es cuando nadie las ve, se superpone, nadie se entera de que se estrenaron, hay películas, no sé, hoy me enteré que hace 10 días se estrenó en una película argentina en el arte cinema de Constitución, que no sabía que es boxeo Constitución, y, digamos, salió sin prensa, sin nada, digamos, es una película que fue al muere directamente, si no se entera uno que es periodista, mucho menos la gente se va a enterar de que está en cartel. Claro. Bueno, el 20 de junio, perdón, como estreno importante, se viene Mete Gol, que parece va a ser el estreno más importante, y fue la película que más plata demandó en el cine argentino, ¿no? Sí, más o menos salió a 9 millones de dólares, si no tengo la cifra equivocada. Es la película más cara de la historia, bueno, obviamente está producida por capitales extranjeros, y es como la gran apuesta para el año que viene, en cuanto, no solamente por ser un director, tener la firma de un director como Campanella, y todo eso, por todo lo que genera Campanella por detrás, sino también por lo que es la historia en sí, y por lo que son las ventas internacionales y las películas, que ya está vendida desde antes de que se, digamos, que se empezara la realización, ya está vendida por muchísimos países. Bien, estamos con Juan Pablo Russo, director de Escribiendo Cine, acá una de las columnistas quiere preguntar algo, Lirolay. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches. No, en cuanto a Mete Gol, yo tuve la oportunidad de asistir al Working Progress, que fue un Working Progress muy chiquito, no tuvo casi difusión a mitad de año. ¿Qué es un Working Progress? Un Working Progress fue, el Working Progress fue más que nada para chicos de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, se hizo en la biblioteca del Congreso de la Nación, en el barrio del Congreso, y se mostraron partes inéditas de la película. Y bueno, estuvieron, creo que la va a difundir Universal, ¿puede ser? La va a distribuir acá en Argentina, sí, UPE, que es como una, digamos, que es la que distribuye Universal. UPE toma lo que dejó Sony, ¿no? Está tomando lo que dejó Sony la distribuida, porque Sony, viste, con todo el quilombo de Moreno, y las importaciones se fue, y lo agarró todo UPE. Sí, en realidad no se fue, digamos, vamos a hacer una creación, Sony no se fue por el tema de las importaciones, Sony ya se pensaba ir a hacer dos años, y se fue justo en ese momento, pero no tiene nada que ver con el tema de las importaciones. Y en realidad, no, digamos, lo que hace UPE es distribuir en Argentina la marca Sony, pero, digamos, Sony funciona dentro de UPE para que se entienda, no es que Sony, no sé si queda muy claro. No, no, está perfecto. La prensa de Sony la sigue teniendo Sony, no la tiene UPE. Hay una curiosidad de este año, que se vienen películas con muchos famosos extranjeros, se viene con John Cusack, Pierce Brosnan, películas argentinas con famosos, con actores julio-udenses. Hay como, sí, 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 es como que hay muchos actores extranjeros que, bueno, que por coproducción, o por hecho de tener capitales de otros países, vienen a filmar a la Argentina, también es el caso de John Cusack, que va a estar en la película Los Somos Animales de Agresti, recordemos que Agresti ya filmó en Estados Unidos con Keanu Reeves, y se grababa en la película, cuando no les fue muy bien, y después, bueno, está Pierre Brosnan, que va a ser la película de Guerra Seca, no me acuerdo si... No tienen un peso, ¿eh? No tienen un peso, entonces vienen acá y buscan, capaz lo conocían por el dólar paralelo o algo, intercambian, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. No, es una búsqueda, yo creo que es una búsqueda de actores afuera para que la gente los vaya a ver, porque la gente no va a ver cine internacional. Es una ironía también. Claro, es más que crezca por actores internacionales, en realidad cuando no debería, digamos a nivel actoral, no tiene mucho que enviar a la Argentina a Estados Unidos, digamos. No, bueno. Más a nivel producciones y esas cosas, pero no... Pero es una yapa más. No, no, es una yapa obviamente, es una búsqueda y me parece totalmente valida. Y se podría decir un poco que empezó este año con esta película en la que participó Vigo Mortensen, con Soledad Villamil, todo este movimiento. Con Guido Mortensen, un gran bambino. Guido Mortensen. O Víctor Mortensen. Y Robert De Nino filmó con Esbaragli, así que también hacemos el intercambio. Exportamos, importamos. Todos tenemos un plan, se llama la película de Víctor. Esbaragli filmó allá, Robert De Nino lo vimos filmar acá. Bueno, la película de Agresti, la que también trabaja, es la mujer del Pacino, que es argentina. Ah, cierto. Cierto, cierto. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos mucho la comunicación, es nuestro último programa, nuestro último invitado, y muy buena la predisposición. Muchas gracias por responder. Gracias a Pedro, chico. Feliz año, hasta luego. Feliz año. Abrazo. Acabamos de terminar la entrevista con Juan Pablo Russo, escribiendo en cine una página muy interesante que ha tenido como su apogeo este año. Sí. Cuando uno ve a los directores o a los actores que empiezan a citar esa página, mirá, acá hablaron de mí, loco. Acá tenés. Ahí uno dice, esta página creció. Es cierto, es cierto. Es cierto, no, no, nada, quería decir eso, quería, le mando un saludo a Fertundis, una compañía de trabajo que está escribiendo en la Cosa Cine, que me enteré hoy y nos estaba escuchando, así que le mando... Bueno, le mandamos un saludo. Un saludo, y a Mariano, si me está escuchando, también le mando un saludo, y a Guido, si me está escuchando. Salta llanta, vieja. Salta llanta, vieja. Y a Soledad, también le mando un saludo muy fuerte. Le mandamos un saludo. Hoy tenemos, van a ser los dos mejores temas del año, concelado por la producción de Sin Subtítulos. Uno de series, uno de películas. Uno de series, uno de películas, y la vamos a dejar con... La señora Adalberta... les cuento que Dragon Ball es un manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama. Los 42 volúmenes del manga se adaptaron en dos series de anime, Dragon Ball y Dragon Ball Z, que fue transmitida en Japón desde 1986 a 1996. Tiene que rectificarse. Sí, en la ciudad de Shanghái un hombre de 30 años estuvo a punto de morir cuando se le atascó un consolador en su intestino. Ah. El tipo dijo que era para acrecentar el placer sexual con su esposa, aunque su médico le dijo, si no hubiéramos quitado el consolador a tiempo, el hombre podría haber empeorado rápidamente. ¿Sabe por qué? Porque el consolador era de 24 centímetros de largo y 8 de ancho. Los médicos también se encargaron de dejar un mensaje para la sociedad y aclararon al público que lo que importa no es el tamaño del consolador, sino cómo se usa. Recién ordeñada. Un estudio reciente realizado por psicólogos de los Estados Unidos reveló que el mejor remedio para curar los mareos y las náuseas matutinas cuando una mujer está embarazada es ingerir el semen del padre de la criatura. La próxima manda un fiambre. Un chino, sí, llamado Useng, quiso hacerse el romántico con su novia y se envió al mismo en un paquete por correo a la casa de su enamorada. El problema fue que los del correo tardaron un poquito y el pobre U llevó muerto dentro de la caja, pero por suerte los médicos pudieron revivirlo. Bravo. El trabajo de pagar. Un hombre oriundo de la provincia de Santa Cruz fingió su propio secuestro con el fin de obtener 8 mil pesos. Todo esto para pagar los servicios sexuales de dos travestis. Tras una serie de averiguaciones se determinó que el hombre se encontraba en un privado por su propia voluntad. El hombre había pasado toda la noche con Lola y al encuentro se había sumado durante la mañana otro travesti conocido como Ale. Se acaba el mundo. Kim Reisai es una mujer británica que debido a un problema nervioso provocado por quistes en las espinales ocurrió tras una caída que sufrió en unas escaleras hace más de una década tiene 100 orgasmos al día. De buena leche se llevó a cabo en China más precisamente en la ciudad de Yuuzhou un concurso entre señoritas todas en bikinis para elegir a la Miss Ordeñadora de Leche. ¿En qué país? El INDEC asegura que una familia tipo pueda alimentarse las cuatro comidas diarias y satisfacer los requerimientos proteicos y calóricos con apenas 688 pesos con 37 centavos al mes o sea 23 pesos por día sería algo así como 6 pesos por persona para desayunar almorzar merendar cenar y concluir el día con un cafecito estos alimentos incluyen pan, galletitas carne, pollo leche, café té, quesos huevos dulces, hortalizas frutas, verduras y bebidas en las cantidades suficientes para satisfacer los requerimientos que los calóricos y proteicos de los integrantes de la familia un aplauso por favor sin tetas no hay paraíso la bella Salma Hayek contó en el programa de David Letterman que no siempre tuvo pechos grandes y de chica sufría porque no la crecían esto dijo la bella Salma en el colegio todas mis amigas empezaron a desarrollarse y yo era plana como una tabla pero una vez viajé con mi mamá a una iglesia donde había un santo que supuestamente cumplía milagros entré puse mis manos en agua bendita y dije por favor dame pechos y los obtuve de bajón parece que tres delincuentes asaltaron un depósito parece no lo asaltaron en el depósito en el departamento mendocino de Guaymashen riquísimo y se alzaron con un botín patas de jamón crudo quince cartones de cigarrillos y una caja de botella de fernet elemento digno para una picada en una reunión de amigos ¿se entiende para qué? José Manuel Castelao funcionario del actual gobierno de Rajoy y presidente de los españoles en el exterior se encontraba en una reunión con la mesa de educación y cultura de su país y como al parecer le faltaba solo un voto para formalizar un importante documento de urgencia les dijo con total displicencia a sus colegas no me digas ¿qué dijo? decilo vos no pasa nada hay nueve votos poned diez las leyes son como las mujeres están para violarlas no eh no ¿no te parece? aunque usted no lo creo si parece que la ex secretaria de audiencias del gobierno menemista Amira Shoma reapareció en el programa de cuando no chichejeblum y además de explicar un poco cuál fue el motivo de su renuncia y las valijas llenas de dólares bla 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 soltó una afirmación para el recuerdo el crecimiento de la fortuna de tóquense eh Carlos Menem me llama la atención igualmente ahora creo que su limite y su lema lo deben estar manteniendo porque no no tienen plata el líder de los ratones paranoicos y ahora solista Juanse detalló cuestiones de su vida como rockero que al parecer quedaron en el pasado pero por suerte nos dejó una memorable frase ¿la quiere decir usted? si me tomé una cancha terrible repleta de cocaína pero safé porque siempre tomé de la buena cuando vi que empezaron a darme revoqué y me fui todos mienten sin subtítulos en tu idioma amigos radio amigos radio escuchas he estado de vacaciones por un largo periodo como sabrán no soy de faltar a mis deberes y tareas pero debo de admitir que he conocido una damisela que ha cambiado mi vida enamoramiento pleno aquí en el pecho el amor ha cambiado completamente mi vida y mi visión del mundo ahora soy una persona mucho más amena lo pueden creer se puede ser aún más gentil de loquera oh gracias cupido todopoderoso amo y señor tengo varias mariposas en mi estómago hola señor nos mandó me mandó llamada me dijo elgardo que venga estoy un poco nervioso perdón así es matías hace mucho no lo veía como está muy bien ahora recuerdo pasa vamos ponte de buenas toma asiento o tal vez te caigo pesado y quieres un poquito de agua chascarrillo me encanta romper el hielo con esos remates que persona tan sagaz que soy ajá si si usted si que sabe como tratar a la gente jefe jefe has notado que no te he interrumpido he mejorado muchas cosas por obra y arte del amor que emoción tan bella las has sentido alguna vez querido matías amor si creo que si jefe mire una vez conocí a una si si ya me contaras quería notificarte que mi compañera de vida será ahora mi compañera de jefatura es decir la empresa será bicefala a partir del año nuevo que vendrá seguro con geniales augurios oh aquí estás mi lentejita de chocolate adelante te presento a este ner eh digo al bueno de matías como te encuentras flamante empleado de mi persona eh eh si hola señora como martínez o campo de las mercedes de la serna pero puedes llamarme simplemente jefa si si así me place más ok hola jefa como estás suelta ya su mano pusilánime ah si perdón perdón está bien terroncillo de azúcar no te alteres despreocúpate mi caramelillo sugo max sabor multifruta oh bello adonis de los adonis jefe de los jefes me encandilas con tus pupilas eh que me estoy poniendo un poco en coma bueno quería me voy yendo jefe quería saber antes igual si el año que viene va a seguir el programa vamos besame te daré muchos besos jefe de todos los jefes besitos por aquí vamos apretes besitos por aquí la de party tiene emoción pero la bola en la ingle es la bola en la ingle no lloren por mi yo ya estoy muerto vaya jamás me veré otra cerveza cervezas sin subtítulos rescatando lo mejor del cine bueno acabo de volver de la oficina del jefe y ¿qué te dijo? no voy a contar lo que vi ¿qué viste? ¿hay noticias del año que viene? ahí se escucha se nos escucha un poquito les puedo contar las taquillas de esta semana en el puesto número 10 La Delicadeza que es justamente lo que no tuvo el jefe recién Tengo ganas de ti en el puesto número 9 en el puesto número 8 Operación Skyfall 007 ahí llegando a los 480 mil espectadores Despedida de Soltera que Kirsten Daz con Kirsten Daz que salía con vos hace un tiempo Los Ilegales esta película sobre la ley seca Juegos de Muerte bien Juegos de Muerte Mátalos Suavemente la película de Brad Pitt está en el puesto número 4 en el puesto número 3 sigue en el top 3 la saga Crepúsculo Amanecer Parte 2 con un millón doscientos quince mil espectadores casi floja floja sí poca gente la va a ver El Origen de los Guardianes que está siempre ahí y sigue en el puesto número 1 la Involteable y no es una chica muy fea sino que es una película muy taquillera El Hobbit un viaje inesperado sigue en el puesto número 1 acá nuestro productor dice que la fue a ver y está festejando como un nene de 5 años con un paquete de pochocles en la mano bueno esas fueron las taquillas sigue ahí El Hobbit y me parece que en el verano va a seguir ahí puede ser por lo pronto es como el te la estoy jugando con esto sí lo curioso el video de Floresta el video de Floresta apenas atención es un bonus track superó tiene dos palos de espectadores más o menos dos palos sí y dos palos que se han hecho los amigos las pajotas locas oh bueno bueno pero era obvio el chiste también que querés no flaco coge sabemos todo ya sé que coger sabemos todo 22 y 42 con 20 grados 8 nunca se modifica el día que se modifique la temperatura en una hora cuando hagamos el programa va a ser muy bueno porque vamos a decir dos temperaturas diferentes pero hoy es el último programa ¿no? acá se modificó la temperatura y lo hay sí es el último programa el último programa no sabemos si volvemos a la que viene pongámosle nosotros queremos nosotros queremos sí en nuestra parte hay digamos hay una decisión pero tiene que haber un un taca un taca un señor que ponga paca paca para todos bueno taca taca para todos también taca taca para sin subtítulos pero bueno podemos seguir en contacto con seguramente nuestros oyentes que son un montón por el blog durante el verano durante el verano por el blog capaz nos juntamos una vez en el obelisco un domingo con los oyentes de sin subtítulos no estaría mal no estaría mal no estaría mal hacemos la caminata sin subtítulos en vez de la caminata zombie la caminata sin subtítulos vamos de corriente avenida de Maggi y volvemos hacemos como 6 cuadras es bastante ¿no? son 6 cuadras y toda esa gente va a ser como un disturbio no queremos hacer caos en el tránsito por eso vamos a desplazarnos poco tiempo bien este año tuvimos entrevistas múltiples sí múltiples entrevistas que diré usted dirá que son las entrevistas múltiples que son más de una muy bien muy bien de alguna otra manera lo querés decir varias variadas diversas a ver no no pero por favor busquemos sinónimos trae el link de sinónimos la perspicacia no a ver este año entrevistamos a Guillermo Grillo Guillermo Grillo que fue el ganador del festival de cine inusual con la película La noche de Chihuahua lo entrevistamos dos programas consecutivos una vez por teléfono claro por teléfono que fue solo y otra con Benjamín Rojas acá en el piso los dos sentados tomando y comiendo estaba pensando como lo entrevistamos dos veces nos mandó el cheque a mí no me llegó nada a mí tampoco en fin nos contaba Guillermo Grillo nos contaba cómo hacer una película con el presupuesto equivalente a un boleto de subte más o menos la película es muy chiquita está filmada en mi casa con cuatro actores las hicimos los fines de semana ¿cuántos papeles cubriste vos? productor guión director actor montajista cámara fotografía y te hiciste los sándwiches también para el elenco el catering está muy bien hice pizarra en algún momento y sonido en alguna toma también depende si el sonido podía venir o no esa noche ah bueno bien hizo de todo de todo viste que los sándwiches se los hizo la Germo está bien es una familia lo bancó la Germo aguantó no él nos contaba en la nota más extendida que lo había hecho prácticamente en el living de la casa la película pasa en el living de la casa literalmente literalmente es un living que será de 4x4 como mucho como mucho si más de una peli si más de una peli si es verdad pero esta bueno tuvo su éxito y como el tipo no tenía para apagar luces la película la hizo en blanco y negro para que esté todas las luces igual pareja y no se note lo que si si el tipo no tenía un peso ¿cómo hizo para que Benjamín Rojas vaya? hey porque es la duda existencial ¿no? belleza no 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 quería no estaba preguntando por preguntar quería solo decir eso los nombres artísticos a ver no son siempre la mejor elección de los actores Benjamín Rojas en la segunda entrevista se sinceró relatando un pasado tormentoso y lleno de falsedades y nos cuenta un poco sobre sus amoríos a ver ¿el nombre verdadero es Benjamín Rojas? si no es un nombre artístico no Susana ya lo eliminé hace rato está bien bueno Susana lo pasó a la noche ¿me jugaste ahí con Emilia Tías? no no ¿cuál que no lo va a decir? no no la verdad que no si pasó eso con Emilia Tías me levanto y le doy un abrazo no 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 este no me estaría abrazando yo me estaría autoabrazando claro te estaría dando picos en el espejo yo haría lo mismo con Emilia Tías no se llama más Susana Benjamín no se llama más Susana lo dejó atrás se abrazaría él mismo si fuese con Emilia Tías nada fácil lo enjamine nada fácil no me pareció la gran cosa yo me lo imaginaba como estaba medio como entradita se estaba la taquín ¿cómo? que está con la entrada la quinta no 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 difamemos igual un galancito igual le dijimos terminó cedo, duchazo si lo bañas le entro lo manguerías y saca acá Edgardo dice que si lo baña le entra pero yo pensaba lo rápido que se fue el día todo no nos debe estar escuchando pero lo rápido que se fue el día tiró la bomba de humo a lo Mr. Músculo debo irme y se fue fue así bueno esto sin subtítulos nos vemos la semana que viene pum bueno chicos me voy fue la última vez se escuchó se escuchó ya estaba y la bola de paja el grillo y todo lo que vos quieras a ver no solo hablamos de cine con humanos sino que también ¿cómo se llama? el cine chaboncitos ¿animación? eso animación y y y y tuvimos un panorama general de la animación en el mundo y cómo está situado frente a los demás países a cargo de ayer Blasco a ver ¿qué se me ocurre? por lo último obviamente Estados Unidos nos va con un cambio claro pero creo que Argentina tiene muchísima animación mucho más animación que Brasil mucho más animación que el resto de países de Latinoamérica yo por lo que vi en festivales y en cosas me parece que Argentina tiene como mucha sensación animación comparada con con los demás países con el resto de la región ¿no? sí esa es la reflexión panorama general de la competencia de Argentina dice que Estados Unidos nos rompe lo cote pero comparado con otros países en América Latina Argentina está como pionera pionera aguardismo belleza bueno ahora viene Mete Gol viene Mete Gol el año que viene que hablamos con con Pablo con Juan Pablo Russo 9 millones de pesos generalmente una película una película argentina sale 3 millones y medio de pesos de promedio es que esta tiene un caché un poco más fuerte y unas espaldas más anchas también sí ¿cómo habrá conseguido el dólar? ¿paralelo, oficial? usted dice que tuvo algo que ver Cristi por ahí bueno está Lecheverría el director de la primera animación de La Máquina que hace estrellas La Máquina que hace estrellas sí usted dice que esa película es una película de animación que se estrenó durante este año una muy buena película que no llegó a tener el éxito porque tampoco tuvo la difusión me acuerdo que yo en ese momento era oyente de la radio y me llamó la atención la buena onda de este chico que atendió el día del estreno increíble se estaba tomando unas birritas y ahí empezamos estaba drogado pero ahí empezamos la como la cantidad de tipos la cantidad de directores que nos atendían tomando una cerveza siempre estaban tomando unas copas de mato unos jugos nos cuentan y en la entrevista nos contó cuáles fueron sus referentes y también un poco de la animación en la Argentina en Argentina obviamente hay grandes animadores que también a muchos nos acompañaron a nosotros nuestros referentes igual están más ligados al cine internacional nuestros dos grandes referentes fueron Pixar por su conocimiento del guión sobre todo por su conocimiento del ritmo por su conocimiento de la narrativa ni Zafaki por lo mismo más un tratamiento sobre la poesía sobre las metáforas y demás Esteban acá Esteban Echeverría sí nos contaba sobre sus referentes no tiene un nombre muy director ¿no? Esteban Echeverría en la localidad el partido el partido el partido de Esteban Echeverría Montegrande Luis Guillón Luis Guillón ¿y qué vas a hacer? voy a ver la pelota de Esteban Echeverría ¿cómo? de Esteban Echeverría ¿no estaba muerto? no en Esteban Echeverría o de Esteban no importa en la calle Esteban Echeverría no se entiende mucho pero luego vino también acá al piso vino a Ran Quintana un día que usted no vino estuvimos entrevistándonos con la señorita Lirolai ¿la tu nombre? sí, sí, sí Lirolai que es el director de Making of Sangrienta un largometraje que ganó el Vars que es el Buenos Aires Rojo Sangre ganó el público de la gente el premio de la gente y que el año que viene se estrena en cine comercial digamos en los cines para que la gente lo pudiera ver fue nuestro primer invitado en piso en piso es cierto vino acá con su barba con su remera muy linda ella que tenía me acuerdo sí, sí, sí y después le trajimos suerte porque ganó el tipo vino a hablar como si nada de la película porque parecía que se estrenaba que había una posibilidad y después ganó el premio así que sin subtítulos trae suerte gracias Lirolai sí, hicimos como mi hermano Gonzalo son hermanos gemelos, mellizos no, son hermanos si a meses si a meses ¿y de dónde le cortaste ahora? era de la espalda de la espalda estamos por el culo con Héctor ah, mirá que rico para la gente que está comiendo un fuerte fuerte saludo bueno ahí estaba muy gracioso Hernán la verdad que cuando se soltó estuvo muy bien sí, arrancó arrancó tímido tímido muy down pero después se fue up, up, up y también el que salió al aire es Jorge Nisco tu amigo Jorge Nisco exactamente por la pelea de mi vida esta película con Mariano Martínez con Lali Espósito que la conocimos a Mariano Martínez a Lali Espósito a Federico Amador Federico Amador que también tenía como que se había tomado ocho al Plax el día que fuimos a hacer el... estaba un poco tenue ¿no? como quien dice pero Lali gasolero no se pasaba nafta y Lali era Lali estaba muy bien sí estaba muy linda Lali es una chica muy linda te dejó un mensaje en la radio no sé Mati ¿por qué le rompiste el corazón? no daba para más pero muy macanuda sobre todo muy macanuda muy macanuda a Katy le cayó muy bien sí, le hicimos una entrevista sí, sí, hermosa hicimos una entrevista a Jorge Nisco a Jorge Nisco director de esta película preguntamos cómo es manejar un elenco con tantas superstars porque es un elenco de muchas estrellas te decía ya estaba formado cuando te pasaron la idea el elenco sí, estaba Mariano y digamos la verdad que se se pensó bastante quién sería el antagonista ¿no? y es un elenco casi televisivo o sea, cómo cómo es trabajar con todos los actores tal vez que son mucho más conocidos por televisión llevarlos al cine ¿tienen los vicios de la televisión o...? uno hay que trabajar con actores de cine con actores de televisión con actores de teatro bueno, ahí tenés que resolver situaciones más rápidas porque si trabajás en una película pero a nivel digamos, actoral este para el actor hoy en especial prácticamente no hay diferencia una cosa u otra sí, por supuesto para el teatro ¿no? bien una entrevista que la pelea de medida a pesar de tener un gran elenco no le ha ido bien no le fue muy bien un gran estreno pero bueno para mí ¿sabés qué quisieron hacer? repetirla un esquema parecido a peligrosa obsesión misteriosa obsesión no, peligrosa obsesión era Manuel Martínez y Pablo Echari ¿no? sí, creo que sí era el boxeador igual de va bien ¿no? hasta sos mi hombre que lo pueden ver por polca todas las noches siempre el boxeador rinde campeones esas cosas exacto este año fue el año de los boxeadores Maravilla Martínez dos una película de boxeadores y bueno, Gonzalo Valenzuela está peleando ahora de verdad ¿en serio? sí, de verdad mirá Boston laburar bueno, tuvimos a Matías Lertora Matías Lertora que trabaja en el portal Cines Argentinos él es un crítico digamos de películas periodista crítico de cine nos dio sus pareceres sobre Néstor Kirchner la película que fue la película como podríamos decir la película más polémica del año sí no, no sé ¿por qué? bueno es una película jugada de alguna manera que no le fue tan bien como cierta gente esperaba ¿no es cierto? igual puedo decir una cosa no el amor vence al odio chicos bueno un error grave para hacer un documental y lo que nos va a explicar en este track que es un error grave para hacer un documental y la posición de un periodista al hacer la crítica en esta cosa de oficialista y opositor donde se planta uno ¿no? para redactar que dice sin duda alguna esta película dará mucho que hablar y todas las voces darán cátedra sobre lo narrado y no sobre cómo se narró me parece que la máxima faccia que tiene es que no se identifican todas las voces que hay hay muchas voces tanto entrevistas mirando a cámara y después muchas voces cuando se está proyectando el material de archivo que no se identifican no dice o sea conocer la voz de Aníbal Fernández conocer la voz de Films la reconozco yo porque qué sé yo y yo también me atrope de ser crítico decir que soy periodista estoy informado me gusta la polémica pero hay mucha gente que estoy seguro que no la va a reconocer y no tienen por qué reconocerla tampoco entonces lo periodístico lo que hay que hacer es darte las herramientas como para que uno pueda identificar estas cosas lo periodístico es la manera en la cual está hecho y es lo que critica la manera en la cual se construyó esta película y termino escribiendo que yo traté de ser imparcial y que es una me parece que como periodista es una crítica que estoy haciendo hacia el gremio de que es algo que se termina mucho pero es lo mismo que la ideología o sea uno puede mantener su ideología y ponerla en plano en todo de su trabajo de su clima de su computadora y también está perfecto que si se haga pero en imparcialidad sobre todo al ver una película que es más fácil tal vez que en otros aspectos de la profesión me parece que se puede mantener y es lo que yo bien Edgardo muy claro muy claro y difícil plantearse como periodista frente a la crítica porque en esta coyuntura sobre todo claro él le había dicho en la entrevista que había subido había promocionado la entrevista a través de su twitter y ya lo habían salido a cruzar de todos los lados y la forma de contestar lo cual si te cruzan de todos los lados quiere decir que la cosa está mal no las hiciste porque no estás planteado estás en cierto punto desde un lado objetivo bien pero Edgardo decía que la mejor parte de la película de Néstor Kirchner es ¿qué parte es Edgardo? ¿cuándo? exactamente cuando el final se produce el final exactamente se produce el deceso y esto es una parte en la que casi me retiro como conductor o co-conductor como vos quieras si tuviese dignidad te hubieses echado si ¿cuál es la pregunta más boluda que te hicieron y cuál es la forma de quedar tan mal frente a los entrevistados y a los oyentes? igual nos llevamos un premio la película John Cusack a mí alta fidelidad puede ser siempre puede ser siempre hacemos esta pregunta sobre cuál es la pregunta más boluda que te hicieron sobre la película si tiene mucho que ver con alta fidelidad ¿me estás jodiendo? sí ok ok bueno hemos sido galardonados como la pregunta más boluda por lo menos nos llevamos un premio después de un año nos llevamos un premio la última pregunta es ¿cuál es la pregunta más boluda que te hizo la prensa? ¿la pregunta más boluda que te hicieron? sí ¿cuál es el mensaje de la película? ¿cuál es el mensaje de la película? por favor respondemos y su punto es como creer ¿no? la validez o darle darle un valor tan anciano al hecho de creer en algo a mí me ha pasado que en mi vida personal no soy un creyente pero creo que en la película todas esas cosas que de repente salen como más visceralmente se ven en el guion digamos hay una necesidad de creer del personaje de de saber que aunque sea una utopía o algo demasiado imposible al final se termina concretando ¿no? eso me parece que es lo que Pilo no hay nada más ridículo incluso en el universo de Pilo que una máquina que hace las especias claro bueno lindo el mensaje el primero era Gabriel Nessi porque el Nessi 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 como si no al revés exactamente y Esteban Echeverría en lo último en la máquina que hace estrellas el sale Gabriel Nessi de Díaz de Vinilo ¿no? Díaz de Vinilo que dijo que la pregunta más boluda fue que la compraste con alta fidelidad que la habían hecho y después yo leí en un montón de portales que le decían esa pregunta y el tipo nos acaba cagando y el mensaje de la película de la máquina que hace estrellas también le pareció la pregunta más boluda a Esteban Echeverría y la definición era que había que creer había que creer y bueno hay que creer hay que creer que viene otro tema viene otro tema viene otro tema y es de Skyfall que es la vigésima tercera película de la serie de James Bond y está protagonizada por Daniel Craig por tercera vez y Daniel Javier Bardem como Raúl Silva que es el malo de la película Raúl Silva Daniel esta es Adele ¿no? la que va a sonar ahora Adele con Skyfall Tapocho ¿quién más? Eugenio Eugenio Waldo Raúl Bueno esta semana empezamos un poco a Adele con todo respeto ¿no? esta semana se estrena la película de Piñón Fijo y la Magia de la Música para los niños que la pueden ir a ver Piñón Fijo y la Magia de la Música tienen el trailer ahí sin subtítulos radio.wordpress.com pueden ver todos los estrenos de todo el año prácticamente vamos a seguir actualizando ¿no? vamos a seguir te pones las piletas y Marley el documental sobre la vida música y legado del gran no Alejandro Vieve sino Robert Marley si Marley ¿cómo es el primer nombre de Marley? Nesta Robert Nesta Marley Robert Nesta Marley exactamente y bueno que la vamos a ver un día Liro quería ir si, si, si yo la quiero ir a ver vamos ahí después si me imagino en qué si, vamos ¿sabes qué estaba pensando? es un fin de semana de estrenos musicales porque es Piñón Fijo y la Música Bob Marley escucha la sinopsis de Piñón Fijo yo la leí más o menos si él está en el teatro tiene una función lo vienen a escucha, escucha lo vienen a buscar unos chobis unos chobis lo vienen a buscar si, si, yo también lo vienen a buscar unos chobis y le dicen che, venímos a ayudarnos porque hay otros chobis que nos quieren matar y Piñón va ahí con su carinete y le toca y dice Piñón Fijo es mi nombre si la bici me responde si la bici me responde en esa opinión había estaba, ¿no? jalando de la buena opinión y raqueteando con Nadal bueno, estamos llegando al fin nos pasamos un poquito mientras vemos al señor Antonio Laje en la pantalla nos mandamos un saludo bien apurtuoso hay que ver la temperatura 21.4 nos estamos despidiendo de... es el primer final de la temporada es final final de la primera temporada de sin subtítulos segunda y media de sin subtítulos sin edad como usted quiera arrancamos en agosto del 2010 después del mundial han pasado varias cosas en el medio se ha sumado gente no sé si ustedes querían decir algo yo... ¿no? ¿querías agradecer? no, no simplemente agradecerles a ustedes por invitarme a formar parte digamos que yo fui oyente primero y después ustedes me invitaron a formar parte del programa así que muy agradecida muy agradecido agradecida a los oyentes que nos escuchan a la familia que me banca que ahí hay varios oyentes fieles a mi vieja que me deja la comida preparada que hasta Lomas hay un trayecto nada gracias a todos los que nos escucharon y a ustedes por la invitación no, yo le quiero agradecer a todos nuestros amigos que nos bancan en esto que nos bancaron para el festival que se pusieron que el festival la verdad que fue bastante grosso y a toda la gente que te dice te voy a escuchar y te escuche la gente que te dice te voy a escuchar y no te escucha también porque por lo menos se toma la délica esa de decírtelo te ponen la música muchas gracias Edgardo te banco en los agradecimientos para el festival y para un par de personas ahí que nos están bancando que nos vienen a escuchar siempre nos vienen a escuchar ahí está el señor Deguito la señora Victoria el señor Cristian exactamente yo siempre y siempre agradecer a todos los que nos siguen a nuestros amigos que a veces nos critican nos matan sí para mejorar agradecer claro para que mejoremos a como dijiste vos a todos los que nos apoyaron este año para el festival uno nunca sabe que una pequeña idea que cada uno de nosotros tenía en la cabeza se va a terminar transformando en semejante cosota es Frankenstein agradecer a la radio que nos apoyó sobre todo Edgardo que nos banca todos los jueves que nunca nos mira con cara rara pero nos putea bastante no sabemos si vamos a estar el año que viene eso dependerá de muchas cosas sobre todo agradecemos a Ricardo a Eduardo que no estuvo nos apoyó igual él siempre nos está apoyando con sus frases alentadoras no sabemos si vamos a estar el año que viene eso depende de muchas cosas pero sobre todo de la voluntad nuestra agradecerles a todos a Ligo que se ocupó un montón de la producción a Sanetti que tal que tal como estás bien y vos bien perfecto y lo importante lo importante es divertir que es lo que básicamente queremos hacer esto es un programa de cine que no es para cinefilos de nicho digamos es para que cualquiera que alguna vez pise una sala de cine pueda venir a escucharnos cualquiera que tiene una película en casa ya sea de 1965 o sea el último estreno de Spielberg pueda escucharnos el que ve una serie ya sea Star Trek o Doctor House o Lost o la que quiera o Vivan Theory o sobre todo Walking Dead o alguna de Zombies se puede sentar a escuchar o el que se quiera divertir un rato o el que quiera escuchar no sé un poco de entretenimiento un poco de información un poco de música dicen que el programa es más llevadero con la fa 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 exactamente exacto si lo quieren hacer así también lo importante es que cuando cuando nos escuchen lo hagan más que porque quieren que por compromiso en realidad y porque y que les guste y que sea una pastillita eh no es necesario ahí te ponen la musiquita Edgardito eh y le agradecemos si otra vez a Edgardo a la gente de la radio quita de tres a seis a seis con código contra golpe bueno código barras es otro programa contra golpe y y si que lo importante es que se diviertan y que yo cada vez que me siento acá siento que aprendo un poco más si profundizando un poco las cursilerías lo queremos decir todos los los queremos los queremos mucho mucho hasta el año que viene hasta el año que viene o no 2013 capaz abril parece me dijo el jefe me dijo el jefe por ahí por abril podemos llegar a volver capaz en otro horario estén atentos al facebook estén atentos pasen de vez en cuando tampoco estén atentos no les vamos a decir lo que tienen que hacer sino lo que quieran hacer va a estar buenísimo y si nos siguen escuchando también y si nos quieren mandar una crítica también está buenísimo váyanse todos bien a la reput es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo